Hola, mi nombre es David Reinares Lara, profesional de ciberseguridad con más de 13 años de experiencia. En este vídeo os voy a mostrar qué es el phishing. El phishing es un término informático que denomina a un conjunto de técnicas que persiguen el engaño de una víctima ganándose su confianza haciéndose pasar por una persona, empresa o servicio de confianza, su plantación de identidad, para manipularla y hacer que realice acciones que no deberá realizar, por ejemplo, revelar información confidencial o hacer clic en un enlace. Esto se basa en los principios de la persuasión o de ingeniería social, al ser un subconjunto de ella, y como ésta busca explotar determinados aspectos del comportamiento de la gente para lograr sus objetivos. Esto está sacado de un artículo provisto por Pablo Iglesias, consultor de seguridad no el político. Estos aspectos que busca explotar un phisher serían la reciprocidad. Cuando una persona nos ofrece algo, por lo general solemos tender a ofrecerle también algo. Por el contrario, si esta persona no nos trata con respeto, estaremos más susceptibles a pagarle con la misma moneda. Así pues, la reciprocidad es un instinto social fácilmente manipulable. Urgencia. La mayoría de los ataques de ingeniería social consiguen que las personas piquen a través de la urgencia. Por ejemplo, alguien ha cedido a tu cuenta bancaria. Entra en el siguiente enlace para solucionarlo y proteger tu dinero. Esta oferta solo durará los próximos cinco minutos. O, tu ordenador ha sido infectado. Haz clic aquí, haz clic aquí para borrar el virus ahora. Consistencia. Si en algún momento hemos dado nuestra palabra, tendemos más a cumplir con ello que no hacerlo. Un ejemplo de ataque de ingeniería social utilizando este principio es cuando un trabajador de una empresa pide a la víctima que realice determinadas tareas habituales. Empezando por pequeñas acciones y continuando por otras más delicadas. A pesar de que una de estas tareas pueda parecer rara, al haberse comprometido la llevará a cabo junto al resto. De esta manera el ingeniero social consigue manipular por consistencia. Confianza. Nuestra desconfianza se reduce cuando el interlocutor con el que hablamos nos cae bien o está alineado con nuestros intereses o valores. Un ejemplo de ello lo podemos observar cuando los altos directivos o trabajadores con acceso a contenidos o servicios confidenciales son seducidos por perfiles que se ganan su confianza, por ejemplo en redes sociales, lo suficiente como para que tengan un descuido y puedan aprovecharse de él. A continuación es cuando el ingeniero social los extorsiona si no cumple sus exigencias. Cuando se da un componente sexual o amorosa se denomina sextorsión. Autoridad. Cuando una persona en prácticas en una empresa pide las credenciales de acceso a un servicio, lo más probable es que sea vista con desconfianza. No obstante, si las mismas credenciales son pedidas por un director, directora, la situación cambia. De esta manera la usurpación de identidad juega un papel clave, ya sea de forma real, robo de perfil digital del director o ficticia, clonado de perfiles o phishing. Tal manera que el phisher se haría pasar por esta persona de autoridad para solicitar determinada información o que haga determinadas acciones la víctima. Y por último validación social. Si recibimos un correo electrónico en el que se nos pide hacer una determinada acción, la cual es extraña, lo más seguro es que no pensemos en llevarla a cabo. Sin embargo, si en una misma conversación hay varios conocidos como por ejemplo compañeros de la misma empresa y ninguno de ellos pone una ejecución alguna, lo más probable es que acatemos las normas aún sin saber de dónde ni de quién provienen. Al ser las personas tan gregarias y en búsqueda permanente de la acción social, el sesgo de grupo es continuamente utilizado también como presión grupal. Los ataques de phishing se pueden clasificar en determinadas categorías que veremos a continuación. Hay que tener una cosa clara. Estas categorías a menudo se mezclan entre ellas para hacer ataques más elaborados. Es decir, es muy complicado ver un ataque que utilice una sola de estas clasificaciones. Phishing general, también llamado tradicional bulk phishing o spray and pray. Se trata de enviar de forma masiva correos electrónicos a los usuarios, suplantando entidades de confianza, por ejemplo un banco, y persiguen el engaño del usuario y la consecución de información. Por ejemplo, en el mensaje se incluyen enlaces a dominios maliciosos. Para camuflar estos enlaces es habitual que el texto de enlace sea la URL correcta, pero el enlace en sí apunta al sitio malicioso. En este caso se llama el spray and pray, distribuye y reza, porque se basa en envíos masivos de los cuales a lo mejor sólo el 0.1 o 0.01 funcionarán, pero al enviarse de forma masiva lograrán una tasa razonable. Por otro lado tenemos el phishing. Es similar al phishing tradicional, pero a través de una llamada telefónica. Un ejemplo típico es cuando un ciberdelincuente ha robado ya la información confidencial a través de un ataque de phishing, pero necesita una clave SMS o token digital para realizar y validar una operación. En este momento el ciberdelincuente llama por teléfono al cliente identificándose como personal del banco o de otra organización y con mensajes particularmente alarmistas intenta que revele su número de clave SMS o token digital necesarios para autorizar la transacción. Es missing, parecido al phishing pero basado con SMS o por ejemplo hoy en día con mensajería instantánea WhatsApp. Un ejemplo sería cuando el cliente recibe un mensaje de texto donde el emisor se hace pasar por el banco y le informan que se ha realizado una compra sospechosa con su tarjeta de crédito. A su vez el texto solicita que se comunique con la banca por teléfono de la entidad financiera y le brinda un número falso. Al devolver la llamada el ciberdelincuente haciéndose pasar por el banco solicita información confidencial para supuestamente cancelar la compra. En una variante el mensaje también podría incluir un enlace a una web fraudulenta para solicitar información sensible. URL phishing. Se trata de engañar al usuario haciendo que una URL de un sitio malicioso parezca la de un sitio confiable. A ellas a veces se accede de forma inadvertida al escribir nombres de dominio mal escritos o que están muy cercas al dominio legítimo o siguiendo un enlace malicioso que parece correcto o mediante engaños al usar caracteres unicode parecidos difícilmente detectables, especialmente en dispositivos móviles con pantallas más pequeñas y generalmente resolución de pantalla inferior. Walling. De ballena. Se diferencia de los otros tipos de intentos de phishing en que el objetivo son personas importantes como por ejemplo ejecutivos de alto rango. Las solicitudes de información contenidos en el ataque están más adaptadas a la persona concreta. Son mucho más personalizados. Por ejemplo, la información presentada puede incluir solicitudes de citaciones, quejas de clientes, solicitudes de transferencias bancarias u otras solicitudes realizadas con transferencias financieras concretas. La persona objetivo desprevenida puede verse atraída a revelar información confidencial de sistema u otros datos valiosos a los que sólo unos pocos deberían tener acceso. Business email compromise o BEC o también estafas man in the middle. Consisten en usar el correo electrónico para desplegar tácticas de ingeniería social y conseguir engañar a empleados desprevenidos. El ejemplo más claro, aunque no único, sería el fraude del CEO, mediante el cual una persona mandaría un correo electrónico, por ejemplo, a la dirección financiera haciéndose pasar por el CEO pidiendo una transferencia bancaria inmediata por un asunto crítico. Spare phishing. El objetivo es engañar a una persona o empleado específico de una compañía en concreto, es decir, es un ataque dirigido. Para ello los cibercriminales recopilan meticulosamente información sobre la víctima para conseguir su confianza. Un correo malicioso de spare phishing viene elaborado, típicamente con enlace a sitio malicioso o con documento adjunto malicioso, es muy complicado distinguir de uno legítimo, por lo que se acaba siendo más fácil cazar a la presa. Es una herramienta típica usada en ataques a empresas, bancos o personas influyentes y es el método de infección más utilizado en campañas de APT. Son campañas de organismos o de agencias gubernamentales contra otros gobiernos o contra objetivos estratégicos. Search Engine Phishing. En este tipo de ataque a los estafadores crean su propio sistema malicioso y lo indexan con motores de búsqueda legítimos. Es habitual que estos sitios maliciosos ofrezcan productos baratos, oportunidades de empleo e incluso lancen alertas de virus para lo que es necesario adquirir su antivirus. Los compradores en línea encontrarán estos sitios apareciendo en una típica web de resultados de un buscador y puede ser muy difícil notar la diferencia con un sitio legítimo. El sitio malicioso alienta a los usuarios a entregar su información personal como el número de DNI, número de cuenta bancaria, número de tarjeta de crédito, etc. Estos datos pueden usarse para robarle, secuestrar su identidad o destruir su reputación. Phishing con inversión de filtros. Los mecanismos anti-phishing y anti-malware de muchísimas soluciones de seguridad disponen de mecanismos para detectar esos ataques. Para evadir estos filtros, los atacantes utilizan algún tipo de técnica. Por ejemplo, utilizar imágenes que contienen textos de phishing incustado para evitar filtros basados en análisis de cadenas de texto o añadir ficheros adjuntos protegidos con una contraseña para evitar su análisis. El Nigerian phishing o phishing nigeriano, la estafa nigeriana. Es la transposición a internet de la clasífica estafa que utiliza el gancho de herederas, viudas, secretarias, abogados de millonarios fallecidos o dictadores en desgracia, negocios seguros, etc. que necesitan una pequeña cantidad de dinero para cierta gestión que nos recompensará generosamente. Hoy en día las historias han adaptado a los nuevos tiempos y están ampliando su objetivo a empresas, siendo frecuentemente, por ejemplo, la compra de bases de datos de direcciones electrónicas corporativas en el mercado negro. Aunque parezca muy estúpido, según el FBI estos ataques mueven miles de millones de dólares cada año. Farming o phishing basado en DNS. El engaño consiste en redirigir al usuario a un sitio falso aprovechando para ello vulnerabilidades en el proceso de conversión de una URL a su dirección IP. El ataque puede ser dirigido contra el ordenador del usuario, por ejemplo, mediante un virus o aprovechar una vulnerabilidad del servidor DNS, de tal manera que accede a un sitio legítimo y le envía, sin embargo, a un sitio falso. Malware-based phishing. Se requieren aquellos ataques de phishing que implican la ejecución de un software malicioso en los ordenadores de la víctima. Por ejemplo, en un correo electrónico que suplanta la identidad de una marca se incluye como adjunto o accesible a través de un enlace, un documento PDF que al abrirse infecta el dispositivo de la víctima. Watering hole phishing o ataque de abrevadero. El atacante infecta con malware sitios web de terceros muy utilizados por los usuarios de la organización, explotando vulnerabilidades de dichos sitios web. De esta forma, cuando los usuarios de la organización acceden a este sitio web quedan infectados. El ataque es altamente efectivo ya con la infección de un solo sitio se puede lograr que miles de víctimas descarguen la amenaza. El éxito además se incrementa si es una vulnerabilidad cero de y no conocida aún públicamente y que no ha sido solucionada por el fabricante. Evil Twin. Se trata de crear un punto de acceso malicioso a una red wireless con apariencia de legítima, para que las víctimas puedan conectarse y así capturar información confidencial. Por ejemplo, redirigiendo a sitios maliciosos que capturen nuestras credenciales. Social network phishing. Son ataques de phishing en los que están involucrados redes sociales. Por ejemplo, publicación de posts falsos por usuarios cuyas cuentas se verán afectadas con aplicaciones no autorizadas. Deceptive phishing. En un escenario típico, un phisher crea una cuenta que finge ser la cuenta de la víctima. A continuación, se envía solicitudes de amistad a los amigos de la víctima, así como un mensaje de, he abandonado mi cuenta de Facebook o de otra red social anterior. De ahora en adelante, comuníquese conmigo solo a través de esta cuenta. A continuación, el phisher comienza a enviar mensajes a los amigos de la víctima que exigen que el destinatario haga clic en un enlace. Manning the browser. Combina el uso de técnicas de phishing para instalar un trollano en el navegador del usuario para capturar, modificar y o insertar información adicional en las páginas sin el conocimiento del usuario. Por ejemplo, analizará el tráfico y cuando se cargue una página web de un listado de sitios objetivos, podrá realizar diferentes acciones para que le esté programado. Por ejemplo, si tiene una lista de bancos en los que conoce la lógica de negocio, cuando se acceda a ese banco, si la víctima es usuario de ese banco, por ejemplo, al realizar una acción, el malware mostrará una pantalla de información como que está realizando la acción concreta y, sin embargo, por detrás está mandando comandos al banco para realizar, por ejemplo, una transferencia al número de cuenta del phisher. Y por último, tendríamos el phishing o hardware phishing. Consiste distribuir malware ocultándolo en equipos que van a ser vendidos, ya sean en nuevos o usados. Estos códigos maliciosos pueden ocultarse en teléfonos móviles, equipos de reproducción mp3, etc. Esto puede parecer raro, pero de acuerdo a un estudio, un montón de móviles baratos vendidos desde países en vías de desarrollo incluyen malware oculto cuando son comprados incluso nuevos. Han sido integrados dentro de la cadena de producción, bien por el propio fabricante del teléfono móvil barato o bien por un tercero que los ha atacado y ha sido capaz de llegar al código fuente. Hasta aquí este vídeo de introducción a la ciberseguridad. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre este tema, haz clic en el botón y accede al curso en OpenWebinars.